Después de que el padre Solalinde denunciara en redes sociales la ubicación del gordiflaco gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, la PGR informó que los elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Policía Federal se constituyeron en el rancho San Francisco, ubicado en Villaflores, Chiapas, para buscar a Duarte. Y no lo encontraron, dijeron. Obvio, si lo dejaron escapar no lo van a detener, y mucho menos por una denuncia. ¿Dónde se ha visto eso? Estos días de muertos muchos celebran en el panteón con sus seres queridos y la música no puede faltar. En Sinaloa tenían prohibido que grupos musicales ingresaran a los camposantos y este año levantaron la restricción, pero con una condición. Que no toquen narco corridos. Pero, ¿y si el muertito era buchón? ¿Y si solo esperaba esta fecha para darse un gustito? La mañana de lunes, el pasajero de un camión abatió a cuatro sujetos que habían robado sus pertenencias a varias personas. Regresó las mismas y pidió que le hicieran el paro para no denunciarlo. Ante esto, la Procuraduría del Estado de México dijo que era preocupante que la gente se haga justicia por su propia mano y ya buscan al vengador. ¿Pero cómo no quieren que uno se haga justicia si las autoridades no la dan? La gente se cansa. Ya habían escuchado eso, ¿no? ¿Les dice algo en Catepec? Así como buscan a los justicieros, deberían de buscar a los delincuentes. Hay como dato. En Aguascalientes, tres mujeres mataron a un delincuente a cacerolazo limpio. El hombre armado con un cuchillo había entrado por la puerta trasera al hogar. Fue descubierto y en ese momento fue golpeado. Las autoridades acudieron al sitio y corroboraron la muerte del sujeto. Los familiares del delincuente dijeron que tenía una semana de haber salido de la cárcel. Que robaba, pero que no le hacía daño a nadie. Por culpa de este angelito, tres mujeres que únicamente se defendieron, ahora enfrentan proceso y hay que sentir lástima de esta escoria. ¿Y así quieren que uno no se haga justicia por propia mano? ¿Sintieron la lluvia de ayer que azotó la zona centro del país? No guarden el paraguas, porque se pronostican nuevas lluvias durante la tarde-noche de este martes. Tabasco, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán y Yucatán serán los más afectados. Hoy es primero de noviembre y es una fecha adecuada para que las historias, pero sobre todo los videos de terror, salgan a relucir. Este video es del primero de noviembre, pero del año 2012. Se ha vuelto viral en las últimas horas y muestra unas oficinas donde alrededor de las 3 de la mañana se ven fenómenos paranormales. Sillas que se mueven, monitores que encienden, puertas que se quieren abrir, archiveros que se abren solos. Son solo algunas de las cosas que las cámaras de seguridad captaron durante una hora. ¿Estás seguro que donde estás viendo esto, estás solo? Hasta aquí nuestro resumen supremo. Recuerda compartir este video, darle like, comentarlo y seguirnos en nuestras redes sociales.